El presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, indicó que los prelados del país buscan, con su nuevo documento de enseñanza sobre la Eucaristía, profundizar en la conciencia del pueblo sobre este gran misterio de la fe y despertar su asombro ante este don divino en el que se tiene comunión con el Dios vivo. Como se recuerda, en la reunión anual de primavera realizada la semana pasada, los obispos norteamericanos votaron de manera decisiva para comenzar a redactar un texto instructivo sobre la Santa Comunión. En esa línea, de los prelados que votaron casi las tres cuartas partes, 168 obispos eligieron a favor de elaborar una declaración formal sobre el significado de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, mientras que menos de una cuarta parte, 55 de ellos, votaron en contra de la moción y solo seis se abstuvieron. Al respecto de estos resultados, Monseñor Gómez dijo en un comunicado a inicios de esta semana que el documento propuesto se centrará en la belleza y el poder de la Sagrada Comunión. De igual manera, detalló que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia y el corazón de nuestras vidas como católicos, puesto que en ella, Jesucristo mismo se acerca a cada uno de nosotros personalmente y nos reúne como una sola familia de Dios y un solo cuerpo de Cristo. Es preciso mencionar que, según lo explicado por CNA, un esquema propuesto sobre la redacción en cuestión y que fue presentado por el Comité de Doctrina del Episcopado, incluía varias secciones sobre las enseñanzas eucarísticas de la Iglesia, las cuales abarcan la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, el domingo como un día santo, la importancia de las obras de misericordia y la dignidad para recibir la comunión.